Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel, nuevamente por aquí. Hoy voy a contarles por qué leí, si me gustó o no, el mundo de sus demonios, para que cuando nos preguntan alguna cosa, podamos responder algo diferente a esto. Bueno, ¿por qué lo leí? Porque las personas de mi generación, que ya se pueden dar cuenta, a finales de los ochentas y en los noventas que estábamos en nuestra infancia, en la Televisión Nacional de Colombia, quienes no teníamos televisión por cable, y solo podíamos ver tres canales, en uno de esos canales siempre daban un programa que se llamaba Cosmos, y Cosmos era un programa presentado por Carl Sagan, donde él hablaba del universo, y las estrellas, y la formación de los planetas, y este tipo de tópicos. Entonces, Carl Sagan hizo parte, hace parte de mi memoria televisiva de mi vida. Entonces, por eso lo tenía ahí presente. Segundo, porque un día fui a la Feria del Libro, y vi el nombre de Carl Sagan, vi el nombre del libro, me pareció interesante, dije, esto es como un título importante, pues, dentro de las horas que escribió él, entonces, me lo llevo. Si me gustó o no, sí, sí, este libro me gustó, porque su enfoque trata de mostrar o hacer entender, porque el problema de la humanidad, a pesar de tantos recursos, es la ausencia de conocimiento y la ausencia de pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es lo mismo que criticar, ¿no? Criticar es lo que hace un periodista deportivo, gordo, barrigón y mayor, después de un partido de fútbol sentado en un escritorio, y diciendo que los jugadores se equivocaron, o que tomaron malas decisiones, o que hicieron malas cosas sentado desde un escritorio. Pensamiento crítico es tomar un hecho o una situación y analizarla, desmenuzarla, encontrar argumentos, encontrar ideas, debatir con otras personas o con uno mismo, para encontrar una respuesta o una argumentación más consistente de algo. Claramente las personas somos más propensas a criticar que a pensar, porque pensar da pereza. Pensar es un ejercicio que requiere un esfuerzo, y a las personas les da pereza. Y más ahora que estamos rodeados de tecnologías, de celulares y de internet y de TikToks y toda esa vaina, la gente quiere ver todo ya hecho, todo listo y no pensar. Entonces aquí él abarca diversas situaciones desde su punto de vista científico y crítico, para que las personas tratemos de pensar con más criticidad, bueno, no sé si la palabra está bien dicho o no, pero tener más pensamiento crítico que criticar y no tragar entero. Porque hay personas que dicen, por ejemplo, me cae mal X persona, y cuando le preguntan por qué le cae mal, dicen, no, no sé, porque sí. Porque me cae mal, y ya. Eso no es un pensamiento crítico. Y así hay muchas personas, la mayoría de las personas, no quieren pensar, y ahí es donde surge el dicho de que nos comportamos como ovejas, perdón, o como borregos. Que si vieron por ahí de pronto un video ahí, eso sale también de ese libro que se llama La rebelión de la granja. Volviendo a este, él aquí hace unos muy importantes razonamientos sobre diversos temas como el esoterismo, el horóscopo, los milagros, las personas que dicen que se las secuestraron los extraterrestres, y como una cantidad de situaciones que hacen parte de nuestro día a día, pero que a veces se justifican. O que las personas ya, más que justificarlas, están muy aceptadas, ¿no? Por ejemplo, el tema del horóscopo, que es como uno de los más clásicos. Claramente, el señor Carl no era una persona creyente, no era una persona religiosa, quiero decir. Entonces, de pronto una persona, pues cualquier persona puede leer cualquier libro, ¿no? Y cualquier persona, pues, puede aprender y tomar lo que le parezca o no. Este libro, a mí me parece que debería ser muy importante que las personas de cualquier índole la lean. porque el propósito de esto es eso, tener un pensamiento crítico y, dicho coloquialmente, no tragar entero, sino analizar las cosas, formarse una opinión, formarse un criterio de las decisiones y de las mismas personas con razonamientos y no con impulsos o no por cuestiones masivas. De verdad que es interesante que se lea, pues es un poquito grande, pero se pueden aprender muchísimas cosas de acá. Y, bueno, eso es todo. Espero que lo lean, le den la oportunidad y se cuiden. Chao.